No es gorda No es gorda, pero más que yo es gorda, boludo Vamos Un saludo para las cámaras de Telefe Dale, está arriba Y la Jackie no quiere No quiere cámara Mirá como está Jackie Hace una muñequita de la torta No, a lo mejor no la traigo porque Sabrina se la va a comer Si, si le gustan las tortas ¡Ah! 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 ¡Ah!